VOLVO XT60 Ha llegado el día. Hoy tenemos a nuestros tres finalistas compitiendo en nuestro premio VOLVO XT60. ¿Quién de los tres ganará? ¿Cuál será el mejor pincho? Bueno, una panceta a baja temperatura lleva 5 horas de horno a 88 grados. Luego he preparado una salsa de ostras con soja con la cual he glaseado la panceta. Un atún rojo con cebollino, sésamo, aceite de oliva virgen, coronado con una llama de huevo y pimienta. Un taco de pollo pibil con guacamole. Para eso lo que he hecho ha sido cocerla para quitarle todo el exceso de grasa y luego deshidratarla con papeles en el microondas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!